Esta noticia es presentada por Oral Live. Que brindan a los deudores, en este caso a las personas morosas, para ponerse al día y evitar los cortes por sobre todo. Hola, ¿qué tal Ingeniero? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, un corte bastante importante el día de ayer se registró. Sí señor, la línea de transmisión de 500 KB que distribuye desde la central hidroeléctrica a todo el sistema sur del Paraguay quedó fuera de servicio. Eso afectó a las estaciones y subestaciones desde Ñembucú, misiones, parte de Itapúa. Itapúa hasta Trinidad, hasta lo que es Pirapó. Bastante extensa fue la zona de afectación. El tiempo también fue bastante prolongado considerando que es una línea de transmisión la que salió fuera de servicio. Aproximadamente media hora quedó desabastecida la zona, lo cual se pudo normalizar. A ciencia cierta no tenemos el reporte de cuál fue el motivo, pues esto ya depende de otra gerencia, que es la gerencia técnica, la que maneja y administra lo que es la transmisión en redes de media atención. ¿En cuanto a cortes programados, ¿hay alguno para esta semana o los días próximos? Este viernes tenemos previsto mantenimiento de un alimentador que es el Fram 3, que sale de la subestación Fram y llega hasta Carmen del Paraná, inclusive ruta 1 hasta kilómetro 22 aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!